Hola y bienvenido a mi aula. Topics, such y so. En este video les voy a enseñar cómo utilizar los adverbios such y so. También en este video nos vamos a enfocar solamente en adjetivos. La estructura para utilizar el adverbio such es la siguiente. Such plus a or an plus an adjective plus a noun. Podemos comenzar a explicar con este ejercicio. Such, recordemos que la palabra que se encuentra delante de este adverbio puede ser a o puede ser an. Esta palabra o artículo a o an tiene que ir seguido de algún adjetivo. Un adjetivo que describa a una persona específica. Esta persona de la que vamos a hablar o a la que vamos a describir no le vamos a colocar un nombre, simplemente le vamos a colocar un género. Boy, girl, guy o house. En el caso de house nos referimos a un objeto en específico. En el caso de boy y girl nos referimos a un niño o a una niña. En el caso de guy lo vamos a utilizar para decir la palabra chico. Such, for example, such a tall guy. Un chico tan alto. La forma en la que podemos representar esta información es la siguiente. Such a kind boy. Un chico tan amable. Such a kind boy. En el caso de la palabra girl. Such a nice girl. Una chica tan linda. Such a nice girl. Para obtener esta información vamos a utilizar la siguiente pregunta. What do you think about? Qué piensas de? Esta pregunta nos va a ayudar a generar la información que les acabo de explicar. En esta pregunta si podemos utilizar el nombre de esta persona. What do you think about Tom? Tom? Qué piensas de Tom? I think he is such a friendly guy. I think he is such a friendly guy. Y esta es la forma en la que podemos proporcionar información acerca de una persona específica. Pienso que él es un chico muy amistoso. I think he is such a friendly guy. What do you think about Lucy? Lucy? Qué piensas de Lucy? What do you think about Lucy? I think she is such a hardworking girl. Pienso que ella es una chica trabajadora. I think she is such a hardworking girl. Y si queremos describir objetos, tenemos que hablar del objeto del cual queremos obtener información. Por ejemplo, What do you think about Fred's house? Qué piensas de la casa de Fred? I think he has such a beautiful house. Pienso que él tiene una casa hermosa o una casa tan hermosa. I think he has such a beautiful house. Ahora vamos a explicar cómo utilizar el adverbio so. So plus an adjective. En esta parte so plus an adjective es un poco más directa. Quiere decir que no necesitamos describir algún género, sino simplemente utilizar el adjetivo. So tall, so beautiful, so strong, so kind, so friendly, so honest. Entonces en esta parte no es necesario demasiada información, sino que es una opción más directa. What do you think about Tom? I think he is so dedicated. Pienso que él es tan dedicado. I think he is so dedicated. What do you think about Danny? Qué piensas de Danny? I think she is so optimistic. Pienso que ella es tan optimista. What do you think about George Carr? What do you think about George Carr? It looks so expensive. En esta parte estamos sustituyendo al sustantivo. En este caso recuerden que el sustantivo es el objeto que estamos describiendo por su pronombre personal. It looks, podemos decir que en la traducción se ve tan caro. It looks so expensive. Ways to use the adverbio so. Ways to use the adverbio so. Formas de utilizar el adverbio so. So. It looks so. It looks so. It is so. He is so. She is so. It looks so. Se ve tan. It is so. Es tan. He is so. Él es tan. She is so. Ella es tan. Recuerda que en esta parte el adverbio so nos ayuda a expresar información específica sobre algún adjetivo en relación a alguna persona. Nos ayuda a enfatizar características específicas. Es tan. Es tan. Es tan. Es tan. El entero. El entero.